¡Vamos, no! Estas cositas que a las mujeres nos encantan Me gusta, además quedaste como un payasito de crucero ¡Oye, no te burles! Bueno, pues yo estoy viendo nomás Oye, pero ¿qué tiene de malo? A ver, me quise inyectar tantito para vernos más compudonas Además, si no, nunca nos van a dar personajes de protagonistas ni en novelas Sino que puras extras glorificadas y no, señores, no, señores Mi primis África y yo queremos ser protagonistas Pues ahora ya sabemos cómo es que América consigue los personajes de protagónico ¡Qué barbaridad, no! ¡Sandrisel, bienvenida, como ya se ha dicho! ¡Ya, bajamos el juego! Sí, ya, se acabó Es que sí, porque es que está un poco complicado este personaje Y como la mayor parte del tiempo, ya lo verán, pero va a sufrir bastante Como que no me acostumbro a estar feliz todavía Entonces, sí, ahí vamos con el personaje Me agarraron en bata, como pueden observar ¡Elige! Sí, sí, pero no, bien, bien contenta de estar aquí y participar Es mi primera vez en el dicho ¡Es mi primera vez! Sí ¿Primera vez? Ahorita que apagamos la cámara, van a ver que es su primera vez Claro que sí Oye, mi querida Sandra, entonces, ¿te gusta el personaje? ¿Qué pasa con esta mujer que se inyecta todo? No, la verdad es que me encanta Para empezar, en la descripción del personaje Dice como caucásica, mujer con buen cuerpo ¡Cenos bien formados! Ahí, de verdad, lo pueden ver en el libreto Que yo me quedé, ¡oh! ¡Cenos bien formados! ¿Te consideras de senos bien formados? ¡Claro! Pero está muy explícito, ¿no, señores? O sea, yo me quedé como de El buen cuerpo se pasa, ¿no? Pero ya está muy, muy, muy explícito Pero, no, la verdad es que es algo que está pasando hoy en día, ¿no? Cada vez, no sé, el mundo se vuelve más ególatra, más ganidoso Y todos, la verdad, o sea, todos tú, yo y también acá Este, pero, pero yo creo que hay que saber con quién ir, ¿no? Ya actualmente existen muchas estéticas que te venden paquetes De que te inyectan la nariz, o sea, con líquidos Y que la boca, que está muy de moda, ¿no? Que la Kylie Jenner y todo eso Entonces Kylie Jenner La Kylie Jenner Este, y sí, yo creo que hay que saber con quién hacerlo, ¿no? No hay que afectar la salud Y este capítulo trata de eso, ¿no? De que, de, de tratar de concientizar a las chicas Y a los chicos también, porque también se hacen sus arreglos Este, a, a que lo hagan de manera segura Porque las consecuencias pueden ser muy fatales Estoy totalmente de acuerdo Así que ustedes, familia, tienen que ver el lado positivo de todo esto Y buscar algún profesional que de verdad les haga un procedimiento que sea bueno Pero no busquen bonito y barato Busquen calidad Exactamente Porque a lo mejor encuentras buen precio Pero buena calidad, ¿no? Luego pagas para ir a que te maten Exactamente A veces encuentras promociones en internet Que dicen a tres mil pesos Por cinco personas Vayan cinco amigas Y yo les inyecto todo lo que quieran No, ahí está lo malo de las cosas Sí, así es Y la verdad, pues, este, no O sea, la vanidad tiene un límite, chicas Así que Yo creo que todos somos bonitos y hermosos Por dentro, por fuera Como Dios nos mandó Y no estoy en contra de la cirugía No estoy en contra de las Pasó una moto Sí, y el audio, el audio No estoy en contra de las cirugías plásticas Siempre y cuando ayuden a una persona a sentirse más segura Más feliz Más a gusto consigo mismos Pero que no se convierta como en una obsesión América, literal ya Pero es que aparte la mamá también influye mucho La mamá es como que Sí, hija, yo te doy Y yo te presto Y ahora Ay, mira, ya te salió una arruga Vamos a hacerte botox Hacia sus 18 años es como que sabes Pero, pero sí La verdad es un capítulo muy fuerte Que va a dar mucho de qué hablar Y que Sí, sí va a estar fuerte Pero les va a gustar Y yo sé que van a aprender mucho de este capítulo Es correcto, mi querida Sandra Itzel Y recuerden familia Que todo eso tienen que hacerlo Con mucha cautela Mucha precaución Ya lo saben Búsquense Muy buenos cirujanos Gracias por estar con nosotros Ay, muchas gracias Muchas, muchas gracias Y muy feliz de estar aquí A Genoveva Martínez A mi querido Emanuel Duprés Los amo Y no se pierdan este capítulo De como dice el dicho La belleza por natura Hasta la muerte dura Su amiga Sandra Itzel Y los invito A que no se pierdan este capítulo La belleza por natura Hasta la muerte dura Solo por las estrellas La belleza por natura